El reloj Sacúdete ese miedo que te hace temblar hasta los pies Y olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos color de miel Dame, dame de ti, toma, toma de mí No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo que vea mis días llegar al fin Afuera ya no llueve amor, aquí somos uno tú y yo Y el ruido de la lluvia cambia por el tic-tac de mi reloj Borramos son las nueve amor, tu pelo todo se enredó Los dos miramos al espejo y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas de mí Desde una esquina te veo partir No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo que vea mis días llegar al fin Afuera está lloviendo amor, aquí nos sopla el viento, ven Dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj marcan las seis Sacúdete ese miedo que te hace temblar hasta los pies Y olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos color de miel Gracias por ver el video